Ya tenemos al maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Campeche en la línea. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada, señor senador. Eduardo, un gusto saludarte como siempre y un saludo a todos. El tema que preocupa a todos es la ruptura en el Partido Acción Nacional y que se ha venido dando prácticamente en todos los partidos, pero en donde debería haber unión se denota desunión. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Eduardo, mira, yo soy panista de convicción y yo pertenezco al PAN porque verdaderamente creo en sus ideales y creo en su doctrina. Creo en el respeto a la dignidad humana, creo en la libertad, creo en la democracia y sobre todo creo en las no prácticas autoritarias y totalitarias, que es exactamente lo contrario a lo que estamos viendo ahorita que está poniendo como ejemplo la dirigencia de mi partido. Lo lamento, es algo doloroso y es algo con lo cual no estamos de acuerdo muchos panistas y de lo cual por eso hemos exigido en un comunicado hoy que ya Ricardo Anaya deje la presidencia del partido. Es totalmente incompatible esta dualidad presidente-candidato y pues eso es lo que hoy por hoy nos tiene tan divididos al Senado y pues alrededor de todo esto pues han generado muchas informaciones falsas. Por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada en el Senado de la República, como voy a recordar donde trataron de mezclar el tema del fiscal general con el tema de la votación de la mesa directiva, es totalmente absurdo, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sí, denosta, o sea, sí demuestra más bien pues la lamentable división que existe en el partido, pero pues esa división se da porque Ricardo Anaya está actuando con total autoritarismo y pues con unas actitudes donde pues si no estás con él, no estás con el pan. Y eso pues por supuesto que muchos de nosotros no solamente no estamos de acuerdo, sino pues que no lo vamos a permitir. Pero esto que sucedió no se dio por intereses personales porque de alguna manera el mismo partido me imagino que debe tener sus mecanismos para que las cosas se discutan adentro y se salga a seguir la línea que ya definieron todos los panistas. ¿No está sucediendo esto? En esta ocasión no fue así, mi querido Eduardo. Mira, en los cinco años que llevo de senador hemos participado en poco más de mil ciento y tantas votaciones, no recuerdo exactamente el número, y en muchas de ellas pues ha habido panistas que a pesar de la línea del partido han votado a favor, han votado en contra, a veces por convicción a veces tendría mis dudas, pero en mi caso he votado tres veces diferente de la línea del coordinador del partido, que es la línea del coordinador del grupo parlamentario, que es precisamente la línea del partido. Yo he sido sumamente institucional porque creo que pues eso es lo que nos da fuerza y nos da potencia hacia el interior del pan. Lo que pasó la semana pasada no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. El coordinador de mi partido tenía la línea de dinamitar la conformación de la mesa directiva, ofreciendo propuestas que pues no solamente le dieron alternativas, y que él después empezó a mezclar temas de género y temas que no tenían nada que ver porque se le hicieron contra propuestas. Hay que recordar que la mesa directiva no es una ley. La mesa directiva es un acuerdo que se toma entre los grupos parlamentarios para darle gobernabilidad al Senado de la República junto con los dos otros órganos, que son la Junta de Coordinación Política y el Instituto Belisario Domínguez. Estos órganos no se eligen por partido, o sea, nosotros como senadores no votamos por el PAN o por el PRD o por el PRI, votamos por una persona. Si te parece, senador Jorge Luis Lavalle, nos va a agarrar el corte, nos vamos a un corte, ¿me puedes aguantar en la línea y regresamos? Con mucho gusto. Sí, estamos platicando con el senador Jorge Luis Lavalle Maury, él es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Campeche. El tema es esta discutida toma de la presidencia en el Senado de la República por Ernesto Cordero. Senador, preguntándote, aquí tú ves con buenos ojos cómo se tomó la presidencia del Senado de la República, sientes que no es en miras del apoyo y como dijera el día viernes aquí en ese espacio, Jorge Luis Preciado, que maiciaron a Cordero y a los cuatro senadores, los senadores fantásticos dicen, pero la palabra maiciar representa y quiere decir que les dieron dinero, que los compraron. ¿Tú cómo ves las cosas? Es absurdo, es absurdo, es falso y es una calumnia la que están haciendo. Mira, te estás... Esto lo dijo el senador Jorge Luis Preciado, ¿eh? Sí, bueno... En este espacio. En cantidad de insultos que pasó a decir a la tribuna aquel día. Ajá, sí, iba muy molesto, ¿no? Sí, pero te lo digo con toda claridad. A ver, la instrucción que tenía Herrera de la dirigencia era de dinamitar la conformación de la mesa directiva, o en su defecto, como las propuestas que se habían hecho por parte del grupo a la mesa directiva, no transitaron en los demás grupos parlamentarios, no solamente en el PRI. Por lo que prefería Herrera era, pues, que el PRI quedara con los dos órganos de gobierno, que se quedara tanto con la mesa directiva como con la Junta de Coordinación Política. Pero esto no lo platicaron entre ustedes, con la dirigencia, con el coordinador, como para que fueran en un mismo sentido. El único que llegaba a decirnos y no nos decía la verdad era el coordinador. Fue un día, como recordar, muy largo, una negociación que fue por más de once horas, y que llevó el coordinador hasta el final. De hecho, si recordarás, pues la sesión la acabamos ya prácticamente a las doce de la noche. Con lo cual, si nosotros no elegíamos mesa directiva esa noche, no hay mecanismos de reposición. O sea, nos hubiéramos quedado sin presidencia de la mesa directiva, y en consecuencia, pues sí generamos un problema terrible de gobernabilidad. Un constitucional, inclusive, ¿no? Constitucional y de gobernabilidad del Poder Legislativo. Fue una irresponsabilidad lo que hicieron ese día, y por eso, por convicción, pues tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Ernesto Cordero, que él puso sobre la mesa en mi grupo parlamentario. Lo mencionó, y el coordinador ignoró. Y además, no solamente ignoró, sino operó en contra, a base, pues, lamento decirlo, pero hasta de amenazas a muchos compañeros, para efecto de que no lo apoyaran, y pues aquí nosotros lo que decidimos fue votar por un compañero panista, bajo ninguna, absolutamente ninguna moneda de cambio, ni el fiscal, ni absolutamente ninguna otra de las barbaridades que están diciendo. Y nosotros lo que hicimos fue darle la mesa directiva al PAN, y darle la mesa directiva al PAN, además, a un panista intachable, que no se le puede reclamar absolutamente nada a lo largo de su carrera, que ha sido secretario de Hacienda, que ha sido secretario de Desarrollo Social, que siempre ha defendido las causas del PAN, y del cual yo me siento orgulloso de haber votado por él, y volvería a votar por él. Bueno, cada quien tiene sus visiones también, ¿no? Porque hay quien dice que Ernesto Cordero, pues, ha sido punto de ruptura siempre en el Partido Acción Nacional, obviamente en busca de sus ambiciones personales, que eso es lo que dicen algunos, ¿no? Además, perdóname que te interrumpa yo, pero fíjate lo absurdo que es esto. Ernesto Cordero, la vez pasada que tuvo un problema con el partido, fue por no alinearse con el gobierno para trabajar a favor del pacto con México. Él se reveló y dijo, no está bien lo que está haciendo el PAN, el PAN debe decidir su propia agenda. Y en aquel momento, cuando existía este matrimonio entre el PRI gobierno y el partido, el cual, Ricardo Anaya era secretario general y diputado, pues resulta que corrieron a Ernesto de la coordinación por no estar de acuerdo con el pacto, y ahora le dicen exactamente lo contrario. Y con lo que sucedió también con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que le acusó de todo y rompió también con el partido. Bueno, eso sucedió en una contienda interna en su momento, lo cual pues las contiendas internas en el PAN recuerda que pues siempre son muchas pasiones, pero pues son temas que finalmente tienen que ver con la competitividad y con la competencia, no con la gobernabilidad de una posición tan importante para este país como es el Senado de la República, además con tantos temas en la agenda y que los mexicanos hoy tienen depositadas pues muchas expectativas y muchas exigencias para que sajemos del Senado. Y por último, nada más para dejar perfectamente claro, no tiene absolutamente nada que ver esto con el tema del fiscal. Lo hemos dicho con toda claridad, lo reiteramos y lo seguiremos diciendo. En el Senado de la República tenemos congelada la minuta del pase automático que nos mandaron los diputados siendo Anaya, diputado federal y presidente del partido, porque está llena de deficiencias. Y no solamente es el tema del pase automático, es el tema de los pedos y contrapedos, es el tema de ciertos equilibrios que tienen que generar en esa ley para poder garantizarle a todos los mexicanos que vamos a poder contar con un fiscal autónomo antes de decidir el nombre y apellido del fiscal para que eso funcione. Pues ojalá que así se dé, Senador Luis Lavalle Mauro. Que no nos vayan a salir al final con que los fantásticos siempre sí votaron a favor de la iniciativa del PRI, ¿no? Lo firmamos y lo firmamos ante notario. Pues le vamos a dar seguimiento. Por supuesto que estamos en contra del nombramiento, del pase automático y estamos en contra de muchos de los detalles que tiene esta ley y por eso hay que cambiar esa ley. Pues está abierto este espacio y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas, sobre todo los que tienes en agenda, Senador. Me encantará platicar contigo mi querido Eduardo y estoy a la hora. Muchísimas gracias. Es el Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, Senador por el Partido Acción Nacional del Estado de Campeche. Ya tenemos en la...